Vamos primero esto, es el dúo C Hello Ojo Vamos Usamos esta o que no, mira, mira que joya me he cogido Ya me he gastado pasta otra vez, mira que joya Eh Madre mía tío, de verdad Mirad esto, que joyita Madre mía, que joyita, de verdad No me voy a tirar más por ahí, eh No, hombre, no, hijo de la gran puta, tío No me ha dado tiempo a girarme, no, no Con la veloz, ha visto Esto quiere decir, mucha gente Dice que juegue con una sensibilidad más baja Pero ha visto como me ha dado como un lagazo No, 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 no Mierda Eh Me ha pillado, tío Me ha pillado, tío Puta mía, la loco Oh Vamos Como le das al zumbi Como le das a la zumbada, eh Qué bueno eres, hijo Puta Puta, quiere Quiere que le dé yo la No me lo pongo Nada, tío Es que así no se puede jugar Le he quitado 62, eh Daño causado 62 Ojo, ojo con mi arma, eh Esa arma está casi algo desgastada Ahí está, compañero Está casi algo desgastada Y está bien, eh Pues Me ha tirado Puta madre, tío Me ha tirado Puta madre, tío Si me hace lo mismo, este Por arriba ¿Qué? 88, dice Chaval Buenísima Qué grande Mi chico Pero qué cojones, bro Hostia, puta Vamos a... Yo normalmente no juego con esto Yo normalmente no juego con esto ¿Qué dice el loco? Me juego un puto malo, chaval ¿Qué dice el chaval? Este pavo es buenísimo Qué grande eres ¡Achan a to! Pues lo que veis ahí, chavales Me he gastado pasta Ahora Y es lo que hay Me ha costado como 20 y algo de pavos ¡Pero! ¡Qué lanzadera te he pegado! ¡Sale la gana! Hostia, pues Yo he tenido la M1 La M1 A no sé qué Y no hay comparación, eh A esta La última ronda No hay comparación, eh No hay comparación Pero por ningún lado ¿Y esta qué? Nos gusta esta No hay comparación por ningún lado, eh O sea, es buenísima la M4 esta Anda, hombre Me mata el de arriba La manera que lo parió Justo cuando tiro para delante Me ha hecho daño el 91 Claro, el de arriba A ver Bueno, si nos mata Más rondas A ver, a ver Ahí va Ya lo tiene ahí Es que mi combi ¿Cómo la has pegado la cabita? De verdad, tío Bueno Podría ponerme esta acá Bueno, venga, va La voy a poner para enseñarosla No, esta Me compré la emperatriz hace poco ¿Sabéis? Como... ¿Sabéis? Me compré la emperatriz Bueno, no la habéis visto ni en el canal La vendí Y me compré esta Porque me gustaba mucho más Pero es solo por eso Por eso me la compré Tiengi ¡Para tu casa, madre! ¡Para tu casa! ¡Its for! ¡Its for the you, motherfucker! ¡Qué tiraco le he pegado! ¡Tiengi, tiengi! ¡Qué liada! Y aquí están, chavales, el vídeo Dale like, suscríbete Y dale a la campanita Con unas nuevas armas ¡Let's go, bitch! Don't know, chavales, el vídeo ¡Let's go, bitches! Gracias.